Durante la operación Pangea 15, realizada en la semana del 23 al 30 de junio de este 2022 en diferentes puntos del país, se logró incautar un total de 11.187 unidades de productos ilegales, en su mayoría medicamentos, productos naturales medicinales y suplementos a la dieta sin registro sanitario, con un valor de más de 35 millones y medio de colones. Uno de estos puntos donde se hicieron los operativos y las intervenciones fue el puesto de control que está ubicado en Huaycarada del Golfito, en el kilómetro 35, en la Interamericana Sur. La mayoría de los decomisos se deben a falta de registro sanitario, registro falsificado, vencido o cancelado, incumplimiento de requisitos de etiquetado, producto vencido, medicamentos que requieren receta médica en establecimientos no farmacéuticos, productos de contrabando, medicamentos de la caga costarricense, seguro social rotulados para un paciente específico que no es el dueño o encargado del establecimiento donde se encontraron, productos adulterados que tienen una alerta sanitaria, entre otros motivos de alto riesgo para la salud de la población. Este año se llevó a cabo la operación internacional denominada Pangea 15, de la cual Costa Rica ha formado parte desde hace ya muchos años atrás. En nuestro país se lograron incautar 11.187 unidades de productos ilegales, en su mayoría medicamentos y suplementos a la dieta, con un valor que supera los 35 millones de colones. La mayoría de decomisos se deben a falta de registro sanitario, productos falsificados, vencidos o bien cancelados. En total, este año realizamos 29 intervenciones, incluyendo farmacias, macrobióticas, sex shops, fronteras terrestres y el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Se hizo un análisis de redes sociales, donde identificamos perfiles y publicaciones de personas que han estado ofreciendo incluso productos bajo alerta sanitaria, por lo cual coordinamos con el Departamento Legal de Facebook e Instagram para la eliminación de los mínimos. A nivel global, la operación Pangea logró el decomiso de más de 3 millones de unidades, con un valor que supera los 4 billones de dólares. Como siempre, aprovechamos el espacio para hacer un llamado a la población, para que solamente consuma productos con su debido registro sanitario. Hemos habilitado la página web www.registrelo.go.cr para poder buscar el registro y el estado de cada producto de interés sanitario. Además, hacemos un llamado para que si usted conoce personas o empresas que comercializan productos sin su debido registro, usted puede colocar la denuncia correspondiente acudiendo al área rectora de salud más cercana a su comunidad o bien, incluso de manera anónima, al correo electrónico dac.denuncias.mesalud.go.cr. El Ministerio de Salud reitera la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y verificar que los mismos cuentan con el debido registro sanitario. La verificación se puede realizar a través de la plataforma www.registrelo.go.cr. A la vez, se insta a la población a denunciar cualquier sospecha de venta de productos sin registro sanitario en el territorio nacional al correo dac.denuncias.mesalud.go.cr o al área directora de salud más cercana.